Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva Presenta Regresando a Nuestro Creador Naciones y lenguas Vengan ante él Pueblos todos Hoy les presentamos Inicia el mensaje para regresar al Creador Hola nuevamente, les saluda su servidor Antonio Miranda en nuestra serie Regresando a Nuestro Creador Hoy estamos en nuestra clase número 8 Y nuestra clase número 8 tiene que ver con el inicio del mensaje para regresar Inicia el mensaje para regresar La clase pasada hablamos de cómo concluye el mensaje de los profetas Por muchos siglos se fue dando el mensaje de volveos, 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 vuelvanse a mí, vuelvanse a mí Recuerden que la palabra que vamos a ver más adelante de arrepentimiento que ya vimos también en clases anteriores Tiene que ver con volver, regresar, regresar otra vez a donde el Creador nos había encaminado al principio Bueno, cómo comienza este mensaje Ya vimos la clase pasada que viene de forma milagrosa Juan el Bautista a aparecer como el último profeta Como que viene a sellar el llamado de los profetas para que el pueblo de Israel regrese Y también vemos cómo nace el Mesías El Mesías de Israel también de forma milagrosa en la tribu de Judá En una familia de la casa de David Iba a venir por medio de una mujer, verdad, una mujer que no había tenido Ustedes leen el Evangelio, ya conocen también esta parte Una mujer doncella, verdad, que no había estado unida a su marido Y que de la cual es elegida, verdad, para que el Mesías de Israel naciera Y finalmente ellos crecen pues, verdad, y viene el tiempo donde crecen Donde Juan el Bautista es llamado Y ya vimos que Juan el Bautista a sus padres se les dijo Que él iba a ser llamado profeta del Altísimo Y que iba a hacer que el pueblo de Israel estuviera bien dispuesto, verdad ¿A qué? Pues a preparar el corazón Como decía el profeta, preparar el camino del Señor ¿Verdad? Porque se iba a manifestar el mensajero del pacto La clase pasada también vimos esto, el mensajero del pacto ¿Qué va a ser el mensajero del pacto? La palabra mensajero no es otra cosa que un enviado del Padre Alguien que trae un mensaje Y pues simplemente vemos el mensajero del pacto nuevo Del nuevo pacto, ese es el Mesías Que iba a hablarle no solamente a Israel Sino a todas las naciones hasta el día de hoy a nosotros Que hay una nueva forma finalmente de acercarnos al Creador Por medio del Hijo Por medio de escucharle a Él y atender a su voz Por ahora vamos a ver cómo comienza este mensaje Ya hemos hablado del significado también de las buenas nuevas ¿Qué es buenas nuevas? ¿Buenas nuevas para quién? Las buenas nuevas comienzan para Israel en efecto Pero también son para todo el mundo Como ya leímos en la vida de Abraham Que por medio de esa descendencia De ese descendiente y de estas buenas noticias También todas las naciones íbamos a recibir esta bendición Vamos a ir viendo otros textos por supuesto Que nos van a ir ayudando para ir conociendo Qué es este mensaje para regresar Y vamos rápidamente al libro de Lucas otra vez En el capítulo 3 En el verso 3 al 7 Vamos a ver un poco más sobre este mensaje para regresar Vean lo que dice Y él dice Hablando de Juan el Bautista Fue por toda la región contigua al Jordán Al río Jordán Predicando el bautismo del arrepentimiento Para perdón de pecados Ya dijimos que bautismo es purificación Y dice arrepentimiento Vamos a traducirlo verdad Vamos a usar este otro significado Para volver Volver a dónde Volver a quién Al creador Y para perdonar pecados Dice Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías Que dice Pos del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Todo valle sea rellenado Y se bajará todo monte y collado Los caminos torcidos serán enderezados Y los caminos ásperos allanados Y verá toda carne La salvación del todopoderoso creador O al salvador Que les parece Aquí está lo que es El mensaje de Juan el Bautista Bueno vamos a recordar Juan el Bautista es enviado Verdad Con La misma El mismo propósito La misma finalidad Que fue enviado el profeta Elías Y Elías Fue enviado en su época A hacer que el pueblo de Israel Regresara otra vez al creador Volviera otra vez a los mandamientos Dejara la desobediencia Y Juan el Bautista Aquí aparece otra vez Dice que aparece En la región contigua Al río Jordán Es decir a un lado del río Jordán Y el iba caminando por todo el río Jordán Verdad E iba diciéndole a todo Israel Vuelvanse al creador Vengan y purifíquense En el contexto hebreo Se entiende perfectamente esto Porque en la Biblia Vemos en las leyes De purificación De santidad Vemos que cuando alguien Cometía una transgresión O alguien incluso se hacía impuro Por algún animal muerto Por alguna persona muerta Por algo que estaba Que contaminaba su cuerpo Y le impedía acercarse al santuario Entonces tenían que hacer Una purificación ¿Y qué es lo que hacían? Bueno buscaban aguas corrientes Aguas vivas Y ahí se sumergían Y se purificaban De las impurezas Entonces el mensaje De los profetas Y que viene a mencionar aquí Juan Tiene que ver con esto ¿Verdad? Tengan una actitud De que reconozcan ¿Verdad? Que viven una vida Desordenada Que cada quien hace Lo que bien le parece Cada quien decide Por lo que quiere Cada quien anda En su religión Cada quien cree Lo que quiere Etcétera Reconozcan que Estamos mal Reconozcamos Que estamos mal ¿Verdad? Y le dice Juan al pueblo de Israel Y le sigue diciendo Hoy día a todo el mundo Y Vengan y purifíquense Es decir Cambien su actitud ¿Verdad? Y entonces dice La palabra Aquí aparece la palabra Arrepentimiento En el verso 3 Otra vez ¿Verdad? Dice Predicando la purificación De Volver Es decir Purificar Nuestra vida Y decir Dejo mis malos caminos Dejo Mi Mi actitud De cada quien Hace lo que bien le parece Y Vuelvo al creador Y en ese momento Fíjense que interesante Incluso algunos han creído Hay algo que tenemos que hacer Con la Biblia Y entender el contexto ¿Por qué? Incluso porque hay Estas religiones Que dicen que El bautismo Perdona pecados Y anda mucha gente Predicando que Tienen que Bautizarse ¿Verdad? Para Para que sean Perdonados sus pecados En el contexto Hebraico De la Biblia Más bien Quiere decir Que Aquella persona Que reconoce Sus malos caminos ¿Verdad? Y Vuelve al creador Entonces el creador Tiene favor De Algo que se le conoce En hebreo como Gracia Han escuchado la palabra Gracia Todos hemos escuchado La palabra gracia En la medida que vamos avanzando También vamos a ir Conociendo otras palabras ¿Verdad? Pero la palabra gracia Del hebreo Tiene que ver con Favor Él ha sido Otra vez Lleno de favor Para con Israel Y para con todas las naciones Y en el momento Que el creador ve Que una persona Deja sus malos caminos Y dice Yo voy a volver Al creador Yo quiero volver A él Yo quiero andar En sus caminos Dice que en ese momento Él le brinda Perdón de pecados ¿Qué les parece? Y podemos poner Cualquier ejemplo Por ejemplo Alguien que ha cometido Una infracción ¿Verdad? A veces nos encontramos Con eso Otra vez El automovilista ¿Verdad? Que Viene Hace todo esto Y de pronto Comete una infracción Llega el de tránsito Y a veces Nos encontramos Con estas personas ¿Verdad? Que les decimos Oye ¿Sabes qué? Cometí una infracción Sí Me equivoqué Mira aquí No me di cuenta A lo mejor Tenemos la explicación ¿Verdad? Podemos Perdónamela De verdad Perdónamela Mira para la próxima A lo mejor El documento A lo mejor Algo que no sabíamos De hecho Algo muy interesante En la Biblia Es esto Que Hay muchos pecados ¿Verdad? Que se cometen Por ignorancia Y de hecho El pueblo de Israel También cometió Muchos pecados Por ignorancia Ajá Porque No Por descuido Ahí En la Biblia Vamos a encontrar Varias expresiones Que tienen que ver Con pecado Lamentablemente En la Biblia Solamente traducen Una sola palabra Al español Que es pecado Pero en hebreo Hay Tres Palabras Que tienen que ver Con transgredir Y esta es Una es voluntaria Así que alguien dice A mí no me interesa Y yo quiero Hacer lo que yo quiera Eso es rebeldía ¿Verdad? Esta otra ¿Verdad? Que es por descuido O por ignorancia Ah No sabía No sabía No me acordé Se me pasó Un descuido ¿Verdad? Y la otra Es por la culpa De alguien más Es decir Por tener el conocimiento ¿Verdad? De algo malo Y no declararlo Entonces Final A final de cuentas El creador Nos conoce Y lo que quiere Es que reconozcamos Ya sea Que nos hayamos revelado Ya sea Que Hayamos sido Ignorantes ¿Verdad? Que lo hayamos pasado Por alto Sin darnos cuenta O ya sea Que estemos involucrados En alguna culpa ¿Qué es lo que quiere ¿Qué es lo que quiere el creador? Que digamos Se acabó eso Quiero dejar Esa vida Mala Esa vida Torcida Esa vida De Pues de pecado ¿Verdad? Y volver al creador ¿Qué es lo que hace el creador? Dice Está bien Te voy a dar otra oportunidad Eso es lo que es la palabra Gracia ¿Verdad? Tener favor una vez más Entonces dice Que Predicaba ¿Verdad? Vengan a hacer la purificación Para que vuelvan al creador Y el creador Entonces les va a perdonar Sus pecados Y El mensaje De Juan el Bautista Vean Muy interesante Porque habla El mensaje de los profetas Está citando Al profeta Isaías Y Usa esta Alegoría Una alegoría Es una figura ¿Verdad? Son figuras Para poder entender Un mensaje Y vean lo que dice En el verso 5 Dice Todo valle Se rellenará Y se bajará Todo monte Y collado Los caminos Torcidos Serán Enderezados Y los caminos Ásperos Allanados Y verá Toda carne La salvación Del todopoderoso Esta ilustración Pues es Es suficiente Para poder entender Que los caminos De Israel E incluso hoy día Los caminos De las naciones De todo el mundo Que no ha regresado El Creador Están así Imagínense Que van a un monte Y Y lo encuentran Todo accidentado Subidas Bajadas Barrancas Verdad No hay forma Y hay un camino Ahí que Alguien Quiso hacer Y para llegar Verdad Del otro lado Y está accidentado Y es un peligro Entonces Que es lo que pasa Cuando alguien Cuando el gobierno Quiere hacer una carretera Por ejemplo Pues que es lo que hace Es meter maquinaria Rellenar Donde está Verdad Este hundido Aplanar Donde está Elevado Enderezarlo Ya no tiene que ser Chueco Tiene que ser Derecho Esto es una Ilustración excelente Que hace el Creador Con medio del profeta Lo que está diciendo Es el pueblo Israel Y todos nosotros Nos hemos creado Caminos torcidos Hundidos Con hoyos Con baches Con todo esto A quien le gusta Fíjense otra vez El automovilista A que automovilista Le gusta ir Por un camino Lleno de baches Topes Verdad Este Curvas Accidentadas Horribles Verdad Todo feo Nadie quiere ir por ahí Ahora imagínense Como ve el Creador Nuestras vidas Cuando ve nuestras vidas Como conductores Dice No sé por qué Te complicas tu vida Vas pasando Por cualquier cantidad De circunstancias Accidentadas Por tus malas decisiones Y que es lo que hace El Creador Voy a mandar A un último profeta A alguien Que va a enderezar Los caminos Y te va a ir Diciendo que es lo que Tienes que enderezar Miren lo que En este caso Este profeta Juan el Bautista Empieza a enseñar Verdad Sobre eso Vean Lucas 3 8 Dice Haced pues Frutos dignos De arrepentimiento Haced frutos dignos Otra vez figuras Frutos Un árbol que da frutos Frutos buenos Frutos que Que signifiquen algo Cuando habla de frutos dignos De arrepentimiento Otra vez de volver Que quiere decir Que su vida Exprese frutos O sea Exprese resultados Que de veras Han regresado Al Creador Miremos A nuestro mundo Alrededor Todas las filosofías Que hay Todas las religiones Que hay Todas las creencias Todo Y ustedes ven Y dicen Es un completo Desastre Cada quien hace Lo que bien le parece Le hacen como quieren Bueno La gente está confundida Si Es importante esto Vean Otra vez En Lucas 3 8 Haced pues frutos dignos De arrepentimiento Quiere decir Que su vida Muestre resultados Que verdaderamente Han regresado Al Creador Que no muestren Resultados Incoherentes Verdad Por eso muchas veces Se juzga Por supuesto Las religiones Las religiones Los grupos Las iglesias Los templos Denominaciones Todo esto Que mucha gente dice Ah ya sé Como es No esto Mira esto No voy por esto Yo prefiero quedarme así Porque Porque la gente Está viendo Mucha hipocresía Ciertamente Está viendo Incongruencias Y dice No Ahí me van a enseñar A Dios Dice no Mejor yo estoy bien así Mejor no voy Mejor así Con mi vida Con todo Y con lo que sea Así me quedo Porque Porque la gente No está viendo El fruto Digno De haber Regresado al Padre En mucha gente En muchos lugares Pero el primer mensaje De la buena nueva Es este Vuelvanse al Creador Purifíquense Para que cuando se regresen Al Creador Él perdona sus pecados Pero Que demuestren Resultados Dignos De Que alguien diga Este si Ha regresado Al Creador Esta persona Si está haciendo Lo que el Creador Pide Miren más adelante Lo que vuelve a decir Juan En Lucas 3 10 Enseguidita Vean lo que dice Y la gente Le preguntaba A Juan Diciendo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Porque algunos No pueden entender Frutos dignos De arrepentimiento ¿Qué es eso? A ver ¿Cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Y vean lo que Él dice Y respondiendo Les dijo El que tiene Dos túnicas De al que no tiene Y el que Tiene que comer Haga lo mismo Vinieron también Unos publicanos Para ser Purificados Y le dijeron Maestro ¿Qué haremos? Y él les dijo No exijan más De lo que Os está ordenado También le preguntaron Unos oficiales Diciendo ¿Y nosotros ¿Qué haremos? Y les dijo No hagan extorsión A nadie Ni Calumnien A nadie Ni Y Dice Y Contentaos Con vuestro Salario Miren Miren Aquí viene Juan el Bautista Y en la medida Que iba caminando Por el río Jordán Él empieza a decir A los israelitas Vuelvanse al Creador Purifíquense Y él les va a perdonar Sus pecados Cuando vea su actitud Que regresan Y les empieza a decir Pero que Se vean resultados En su vida Que están regresando A él Entonces mucha gente No entendía este mensaje Y se acerquen Y le empiezan a decir A ver Entonces Pero que vamos a hacer De que se trata Y comienza con los primeros Verdad Y les dice Si tú tienes dos túnicas Dice dale una Al necesitado El mensaje de la buena nueva Tiene que ver con justicia Misericordia Amor al prójimo Ayudar al necesitado Andar en los mandamientos De justicia De santidad De educación Todo esto Y muchas de las cosas Que se había olvidado Al pueblo de Israel Incluso hoy día Al ser humano Es ayudar al prójimo Y se convierte Por el sistema materialista En egoísmo Y entonces La gente empieza A acumular A acumular A acumular Y se olvida del prójimo Cuánta hambre hay En nuestro país Por ejemplo Cuánta necesidad Cuántos millones de pobres Y es que Los que se van enriqueciendo Se enriquecen más Para ellos Pero no piensan En los demás Eso es injusticia Hay algo que en la Biblia Se llama sedaká Sedaká es hacer justicia Al necesitado Entonces Dice Si tú Si tú posees Verdad Algo Pero te sobra algo Que no necesites Entonces Dalo al pobreal Dalo al necesitado Eso es justicia Verdad Cuántas veces La gente Se ha enseñado Por el materialismo A tener Verdad Sus guardarropas Llenos y llenos Y muchas cosas Y todo Verdad Y cosas que ya ni ocupan Y que lo hacen Ahí Se echan a perder Se moesen Etcétera Se desperdician Dice El fruto digno De arrepentimiento Es Ten misericordia Con los que necesitan Y si a ti te sobra esto Verdad Dalo Dáselo a tu compañero También Le preguntan Verdad Dice los publicanos Los publicanos Eran las personas Que se encargaban De cobrar impuestos Verdad Al pueblo de Israel Y les dice Que haremos nosotros Verdad Y les dice No exijan más De lo que les está ordenado Hoy día tenemos Un gobierno También así Ambicioso Que quiere más Y más Y quiere sacar dinero Por todos lados Miren que interesante Que el mensaje De la buena nueva Es para todos Los sectores De la sociedad Desde la persona Común Hasta las autoridades Y aquí Vean a los que recogen Los impuestos Los que están Verdad Haciendo todo esto Dice No pidan más De lo que De lo que es debido Viene también Agrega sobre oficiales Sobre policías Sobre soldados Es lo que vemos En nuestros En nuestros Origen En nuestros países El lugar de origen Donde estamos Vemos sobre todo En las policías Como se han corrompido Como Como han Utilizado la ocasión De tener esta autoridad Para extorsionar Miren lo que dice Le preguntaron Los oficiales Y les dijeron Nosotros Que vamos a hacer Y Juan El bautista Les dice No extorsionen A nadie Tampoco Calumnien Y Estar contentos Con su salario Fíjense nada más No extorsionar Lamentablemente Hoy día Tenemos un gran problema No solamente en México En todos lados En todas las naciones Gente que hace Mal uso Del poder La autoridad Que se le ha dado Y cree que Que por las Deficiencias También Que la población Tiene Verdad En su actuar Y lo puede extorsionar Y sacar dinero Ambiciosos Hemos escuchado Cosas tan Horripilantes Verdad En nuestra policía Algunos que incluso Ni siquiera se preocupan Por cobrar la quincena Porque Se la pasan Extorsionando Y extorsionando A los ciudadanos Que cosa más tremenda Fíjense nada más El creador También Le llama A las autoridades Y a De todos los niveles Además dice No calumnien Esto también Lo vemos En nuestras policías Verdad Como Como se encargan De sembrar Evidencias Eso es calumnia También Es una calumnia Sembrar una evidencia De droga Algo En algún lugar O algo Falsos testigos Eso es calumniar También Y también Agrega Estén contentos Con su salario Miren Cuantas veces Hablamos De estas cosas En nuestro entorno Los policías Dicen Dicen La justificación Es lo primero Es Que no están contentos Con su salario Quieren cobrar más Es que todo el mundo Quiere cobrar más Todo el mundo Quiere Quiere ganar Millones de pesos Yo supongo Pero Pero Incluso El que entra A laborar así Por supuesto Pues tiene que Tiene que tener Contentamiento Con lo que se le da Ser justo Y aplicar bien La justicia ¿Se dan cuenta El mensaje De la buena nueva? El mensaje De la buena nueva No crean Que es una filosofía Por eso Les dije Que vamos a A Tratar de reanalizar Lo que se nos ha enseñado E ir directamente A la escritura Y entender Todo lo que implica El mensaje De la buena nueva El mensaje De la buena nueva No es meterse A templos A iglesias No es Hacer ritos No es hacer Este Plegarias Y hacer Bueno No se trata De religión El mensaje De la buena nueva Impacta directamente Nuestra vida Cambia tu forma De ser Y ser diferente Practica la justicia Practica La benevolencia La ayuda Verdad Ser misericordioso Anda Los mandamientos Esos son los mandamientos Del creador De hecho Más adelante Vamos a ver Incluso en las cartas De los apóstoles Que se la pasan Ellos Diciendo A los creyentes Que están en diferentes lugares Verdad Que anden rectamente En medio de este mundo Lleno de maldad Lleno de tinieblas De esta manera Entonces Lo importante es Que cuando empecemos A ir a la Biblia Otra vez La Biblia no es religión La Biblia no es templos No es iglesias No es sistemas No es denominaciones No es concurrencia En lugares No es escándalo No es grito No es nada de esto Esa es la realidad La Biblia simplemente Es el mensaje Del creador Por muchas generaciones Y finalmente A nosotros Por medio de su hijo Para que vengamos Y cambiemos Nuestra forma de vivir Todos Desde el policía Verdad Este La siguiente autoridad Los presidentes Los gobernadores Todos 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 Desde la persona Aparentemente Más insignificante Mientras Viva en armonía Con el creador Va a vivir En armonía Con los que le rodean Así las autoridades Hoy día Porque incluso Entre naciones Están buscando Pleitos Todo esto Por el egoísmo Por la ambición Porque quieren apoderarse De los recursos De otros O quieren imponer Sus leyes Quieren controlar Eso es lo que El creador dice No es por ahí Entonces Importante Es el mensaje De la buena Nueva Para comenzar Aquí Lo que dice El mensaje De la buena Nueva Es Cambia Tu forma De vivir Regresando A tu creador Y atendiendo A todos Estos mensajes Miren lo que Dice más adelante Y es que Esto ya se le había Dicho al pueblo De israel Vean En malaquías El profeta Malaquías 3 5 Cuando dice Que iba a venir El mesías Dice Y vendré A vosotros Para juicio Y seré pronto Testigo Contra los hechiceros Y adúlteros Contra los que Juran mentira Y los que Defraudan En su salario Al trabajador A la viuda Al huérfano Y a los que Hacen injusticia Al extranjero No teniendo Temor de mí Dice El señor De los ejércitos Ya desde antes El creador Le había dicho Al pueblo de israel Que cuando enviara Su hijo Como testigo Iba a denunciarlos De todas estas cosas Fíjense nada más El mensaje Entonces Vuelvanse a mí Quiere decir Dejen todas esas maldades Y vuélvanse a mí Anden como yo Quiera Como yo quiero Cuando viene El mensaje De Juan el bautista Dice Vengo a preparar Lugar porque ya viene El ángel El mensajero del pacto El hijo del altísimo Y viene Y entonces dice Vuélvanse al creador Y les preguntan ¿Qué hacemos? Aquí está la respuesta ¿Se dan cuenta? Así comienza El mensaje La buena nueva Y otra vez Es para todos nosotros Tenemos que recapacitar Tenemos que ver Nuestras vidas Ciertamente La religión Hoy día Ofrece decepciones La religión Ofrece cosas que no son ¿Verdad? Ofrece Pues lamentablemente Una cara Que no es Del creador La religión Ha cambiado Ha trastornado Totalmente El mensaje Del creador Por eso Incluso ¿Verdad? Irónicamente En vez de que La religión Muestre al creador Lo que hace Es trastornar El mensaje Del creador Porque incluso Desde las religiones Y las más grandes Nacen las guerras Nacen los odios Nace la destrucción Nace Aniquilar Destruirse Entre ellos Lamentablemente En la historia De la humanidad Eso han hecho Las religiones ¿Verdad? Y rompir En pueblos enteros Y aniquilarlos Si no creen Pero el Mesías Jamás El Mesías Jamás Nunca dijo Vayan Y obliguelos Y si no Mátenlos Jamás Dijo eso El Mesías dijo Vayan Y hagan discípulos El que quiera Venga y beba Así dijo En una forma Figurativa El que tenga sed Venga y tome agua Es lo que está diciendo El Mesías El Salvador llama A la nueva oportunidad Vean Marcos 1.14 Después que Juan Fue encarcelado Porque lo meten a prisión Por predicar la justicia Dice El Mesías El Salvador Vino a Galilea Predicando La buena noticia Del reino Del todopoderoso Diciendo El tiempo Se ha cumplido Y el reino Del padre Se ha acercado Vuelvanse Y crean En la buena nueva Y finalmente Aquí tenemos En esta clase La participación Ya del Mesías Aparece Juan El Bautista Y dice Vuelvanse Le preguntan ¿Qué hacemos? Empieza a dar órdenes Cada persona Corrija su forma De vida Haga lo que tiene Que hacer Cambie su vida Yo estoy preparando Camino ¿Verdad? Porque se va a manifestar Se va a manifestar Entonces el Mesías Entonces ¿Qué es lo que hace Juan? El Bautista Prepara a todo El pueblo Y les dice ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vuelvan al padre Regresen de sus malos caminos Para que entonces El padre Les perdone pecados Y viene el Mesías ¿Y qué es lo que hace? Dice lo mismo Vuelvanse Al todopoderoso Dice El tiempo Se ha cumplido Cuando habla Del tiempo Se ha cumplido Es algo que el pueblo De Israel Sabía ¿Cuánto tiempo Tenían que esperar Para que viniera El Mesías El mensajero Del todopoderoso El hijo del altísimo Y se manifestara Hace dos mil años Les había llegado El tiempo a Israel Y ellos Tenían que reconocer Eso Y tenían que escuchar La voz De El Mesías Es el Mesías Lo que se conoce Como el Cristo ¿Verdad? Esta palabra griega En hebreo Traduce El ungido Mesías viene de Mashah Mashiah En hebreo Ungido El que ha sido elegido Por el todopoderoso Y puesto su presencia En él Para anunciarnos Lo que tenemos que hacer Y cuando abre la boca El Mesías Entonces dice El tiempo Se ha cumplido Vuelvanse Al todopoderoso Vuelvanse Vean otra vez Marcos 1.14 Juan es encarcelado Porque practicaba Y predicaba La justicia Viene El Salvador A Galilea Dice Más adelante Vamos a hablar Sobre esta región Trae la buena noticia Del todopoderoso Y dice El tiempo Se ha cumplido El reino del Padre Se ha acercado Vuelvanse Volveos Y escuchen Acepten La buena nueva La buena noticia ¿Cuál? Esta Que el Padre Ha tenido una vez Más Favor Para Israel Y después también Para todas las naciones Aunque todavía hay tiempo Para que volvamos Al Creador Así que Aquí son principios Elementales Del mensaje Del Evangelio La buena nueva Pero vamos a ir Descubriendo más Más adelante Por ahora Muchas gracias Y nos vemos En la próxima clase Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Gracias por ver el video.